Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay de canal, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Warfare Vamos a jugar una partida de duelo por equipos y nos toca el mapa de Genesis Como sabéis ya es un mapa que me gusta, es un mapa que me gusta bastante Vamos a ver si nos hacemos una buena partida Vamos a jugar con la WPR directamente, vale? Un momentito, vamos a cambiarnos esta clase Vamos a ponernos esta de aquí, no utilizaremos el sniper, pero yo me la personalizo Vale, venga Vale, muy bien Pues como os decía, vamos a jugar con esta clase que es la de la WPR, vale? Aquí llevo el cuchillo de combate, no sé si ponerme una pistola a lo mejor o que? No, es que el cuchillo mola la verdad, está bastante guapo Bueno, pues nada, empieza la partida ya A ver si tenemos suerte con nuestros compañeros de equipo Y nos conseguimos llevar, no solo hacernos una buena partida individualmente Sino además ganar la partida Vamos con la WPR, iremos a saco, vale? A ver donde salimos Vale, salimos de aquí, vetaremos la zona central, vale? Y iremos directamente por el edificio de la izquierda Que es la zona donde podremos estar a distancias más cortas Y es lo que nos interesa jugando con la WPR Así que venga, vamos para allá Vale, y ahora ya protegemos esto Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Avanzamos un poquito, avanzamos un poquito Venga, nos movemos, da igual Vale, os he acabado en la parte céntrica Menos mal que aquí nos he encontrado este arma Y vamos a apuntar Por ahí, por ahí Venga, perfecto Nos llevamos en la primera kill Bien, 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 bien ¡Ah! Y nos vienen por detrás, efectivamente Hemos estado demasiado rato En este juego, ya os digo, es increíble ¡Eh! Venga Salvador, chaval Vale, cuidado que están saliendo por todos lados Cuidado, cuidado, cuidado Bien 4-2, eh Vamos primeros, vamos bien Pero ya sabéis Este juego es una auténtica locura El tema de morir De matar O sea Mueres mucho Matas mucho Hay gente todo el rato Aquí, o sea Te sale Matas a tres tíos Te sale un tío detrás O sea, todo el rato Te estás encontrando gente Es la cosa buena y la cosa mala Que tiene este juego O sea, lo bueno y lo malo realmente Porque Lo bueno es que es muy frenético Muy divertido Y no te aburres en ningún momento Y lo malo Es que es muy complicado realmente Pues hacerse una racha O hacerse una buena partida Porque es que Ya es cuestión de suerte O sea Te puedes encontrar tanta gente ¿Qué hace este? Este mono aquí 5-4, tío Madre mía, ¿veis? Es que, o sea Matamos uno Pero nos encontramos 10 a la vez O sea, es increíble Es increíble la cantidad de gente Vale, recargamos Ay, por detrás nos viene Viene un tío por detrás, ¿sabes? O sea, que dices ¿De dónde coño ha salido? Si están orientando Todos mis compañeros Pero es que este juego es así O sea, este juego Es una auténtica locura La cantidad De peña La cantidad Mira, 5-6 ahora La cantidad de peña que hay O sea, la movilidad que hay Es increíble, tío Venga, chaval Vayan pasando Una triple baja Madre mía ¿Qué triple baja han mío Pasando uno por uno? Otro más Madre mía, tío Madre mía Vayan pasando, compañeros Vayan pasando Venga Vayan pasando Otro más Me han reventado la cabeza Tío Buenísimo Aquí Para protegernos un poquito Más que nada Porque quiero tirar El destaque Venga Vení, chavales Perfecto Oh, triple baja Madre mía, tío Oye 15-7 Estamos súper bien Ahora mismo Madre mía O sea, cómo me han gustado Cuando se han puesto en fila, tío O sea, increíble, eh Qué bien Venga, tiramos ¿No podemos tirar el Warren? No me lo puedo creer ¿Por qué? No me deja, no me deja tirar el Warren Ah, porque un compañero Se ha sacado El Apex ¿Me estás vacilando? 21-3 ¿Qué va el loco este, tío? ¿What? Va súper bien Vamos a ver si le podemos quitar bajas Madre mía No le podemos quitar bajas, tío Esto está cargando a todos, tío Vale Madre mía Este tío, pavo ¿Puedo tirarlo? ¿Puedo tirar el Warren? He tirado el Warren Madre mía, chaval Madre mía Madre mía Qué locura, tío Qué locura Qué locura Paquete Qué locura, tío 19-7, tío Qué locura de partida Pero qué es esto Qué es esto, hermano Qué es esto Una torreta ahora Venga, venga Porque faltan cosas Faltan cosas en el mapa Una torreta, por ejemplo Siempre viene bien, ¿eh? Venga, venga, venga Madre mía Madre mía Vamos a ganar la partida ya Vamos a ganar la partida 98 Y... Y 100 Ganamos la partida Nos hacemos la kill cam con un 23-8 al final Está súper bien Mira, aquí nos tenemos el cambio de fase Se mata a este Y nos cargamos a este final Ganando la partida Con al final con una proporción de 2-88 Y con un compañero de equipo que se ha hecho una proporción de 8-75 Pero qué locura Me estás contando 35-4 que se ha hecho el tío este Nosotros pues también lo hemos hecho muy bien La verdad Ha sido una gran partida Una partida muy corta Pero muy intensa Ha estado muy Pero que muy guapa O sea Muy chula, tío Muy chula Muy chula Y nada, chicos Lo vamos a dejar aquí O sea, es que se ha sido una partida muy corta Pero... Pero es que muy buena Muy divertida Me lo he pasado muy bien 5 minutos Súper frenéticos Han sido una auténtica locura Así que nada, chicos Espero que os haya gustado la partida de hoy Si es así, me encantaría dejar un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!